3, 2, 1, 0. La llegada de la cirugía robótica ha marcado el comienzo de una nueva era en la salud del ser humano. Durante la última década, todos los días en diferentes partes del mundo se realizan procedimientos quirúrgicos asistidos por cirugía robótica. Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. Bienvenidas y bienvenidos. Robótica y salud Los sistemas de salud del mundo se han puesto en jaque debido a la pandemia del COVID-19, llevando al personal médico al límite. De hecho, los PIC de contagio han demostrado la fragilidad de un sistema donde las personas son fundamentales. Más allá del aumento de los ventiladores o camas críticas. Frente a ese escenario, la robótica ha querido proponer alternativas que apuntan no solo a paliar la crisis sanitaria actual, sino también a lograr, en un contexto post-pandemia, una mayor eficiencia en los procedimientos médicos, así también una menor exposición de las y los trabajadores de la salud a situaciones de riesgo y o contagios intrahospitalarios. Dentro de los primeros avances tecnológicos en esta línea del periodo pre-pandemia encontramos al robot DaVinci, que ha permitido a las y los cirujanos, a través de una consola, un manejo simultáneo de cuatro instrumentos, reducción de tamaño del instrumental y la inclusión de herramientas como visión 3D amplificada. Sin embargo, este ejemplo representa apenas un pequeño avance en las posibilidades que se abren dentro del sector médico y farmacéutico gracias a la robótica. En ese sentido, ¿qué otras tecnologías se han implementado en ambos rubros? ¿De qué manera la robotización de la salud puede beneficiar a los y las pacientes? ¿Cuánto ha aportado la robótica al manejo de la pandemia? La médica cirujana e ingeniera civil eléctrica Gloria Enríquez, quien es doctora en ciencias de la ingeniería, convención automática y presidenta de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Colegio de Ingenieros, nos ayudará a responder estas preguntas. En sí, la robótica en la salud participa en distintas áreas y no siempre estas áreas son visibles o son tangibles para el razonamiento de las personas. En sí, lo conocido o donde pudiéramos verlo de una forma más fácil o más tangible es en la industria farmacéutica o en la industria relacionada con insumos médicos, porque básicamente tiene que ver con producción de elementos o con cadenas productivas que nos permiten tener insumos para poder trabajar en salud o para poder tratar a los clientes. Pero también uno lo puede encontrar dentro de los mismos lugares donde se realiza la atención y ahí hay varios ejemplos donde principalmente o dentro de los más conocidos están los relacionados con procedimientos quirúrgicos como la misma cirugía robótica o con otros modelos o asistencias que se pueden tener para lo que es el apoyo a los pacientes o a los profesionales que desarrollan algún procedimiento. Y en tercer lugar uno también puede ver la robótica presente en lo que es el área de rehabilitación donde hay equipos que están destinados a mejorar ciertos problemas que pudieran tener las personas que les pueda generar algún grado de discapacidad pero también hay algunos sistemas que tienen que ver ya con ir a reemplazar si las funciones o ciertos órganos directamente. ¿Y cuáles han sido los principales beneficios de la inclusión de la robótica en el sector salud? Mira, básicamente tiene varios beneficios. Algunos de ellos están relacionados con la capacidad que tienen los sistemas robóticos para poder hacer que las personas tengan una mejor atención en el sentido de que por ejemplo en el área de cirugía las cirugías se transforman en procedimientos en estos casos en que hay una recuperación más rápida, una recuperación menos dolorosa o bien en otras áreas como lo que es la rehabilitación misma también nos entrega herramientas para poder hacer que las personas logren capacidades o funciones de su cuerpo o de aquellos órganos en que tienen algún déficit poder llegar a que sean funcionales y en algunos casos incluso a que tengan una capacidad casi normal. Entonces en lo que es la atención directa de los pacientes tiene básicamente esos aspectos como los más tangibles. Ahora si nos vamos a lo que es la parte farmacéutica o la parte de insumos tiene que ver o se relaciona principalmente con la capacidad productiva de medicamentos o de otros elementos que nos permiten poder hacer una amplia distribución de esos elementos y que a la vez eso pueda llegar a toda la población. ¿Y desde tu perspectiva cuáles crees que son los avances más importantes de la robótica en salud? Desde mi perspectiva yo creo que va principalmente en las áreas en que está la atención directa al paciente porque en sí cuando hablamos de lo que es productos, insumos, farmacias, esto viene como bien encasillado desde lo que es la industria. En cambio cuando yo hablo o menciono lo que tiene que ver ya con lo que es cirugía y lo que es rehabilitación, ahí estamos hablando de desarrollos robóticos que están específicamente desarrollados para la atención directamente de las personas, directamente de los seres humanos. Entonces el poder mejorar esos procesos de atención, el poder decirle a los pacientes que lo que se les está entregando es para que sea de una manera más segura, para que se recupere más rápido o para que pueda tener resultados que de otra forma demoraría mucho más tiempo, creo que es lo que destaca el aporte y lo hace más valioso. Tú has hecho mención de una serie de ejemplos de aplicación de la robótica en salud. ¿Esa tecnología está disponible en Chile? ¿Qué falta para que pueda ser más masiva, sobre todo a nivel de salud pública? Mira, la gran mayoría de las cosas están disponibles en Chile. Lo que sucede es que habitualmente uno las va encontrando en lo que es el sector privado de salud, en las grandes clínicas. Y ahí básicamente te pudiera mencionar que hay algunos aspectos que son bastante importantes como para poder masificarlo o poder llevarlo al sector público de salud. Algunos tienen que ver con los recursos económicos que se necesita para poder hacer esto, pero también tiene que ver con que al mundo de la salud muchas veces le cuesta entender acá en Chile que hay que ir agregando tecnología y que hay ciertas tecnologías que en el mundo se han desarrollado y que aquí llegaron para quedarse. Entonces también tiene que ver con cómo cambiamos la visión de las personas del área de la salud en Chile con respecto a las tecnologías con las que se puede trabajar. Entonces al final es una combinación de cosas. Tú mencionaste ciertas áreas del ámbito de la salud donde está integrada la robótica, pero ¿qué enfermedades o tratamientos médicos específicos se están abordando hoy a través de la robótica? Mira, a nivel de lo que es cirugía, principalmente lo que se está abordando son cirugías urológicas, cirugías ginecológicas, cirugías digestivas o que, digamos, involucran al tubo digestivo. Eso es donde principalmente se está utilizando y a nivel de lo que es rehabilitación, principalmente tiene que ver con lo que se relaciona con el aparato motor, por ejemplo, unos equipos o unos dispositivos que se llaman exoesqueletos, en los cuales es como que a la persona le pusieran una estructura robótica por fuera de su cuerpo y esa estructura es la que le hace poder moverse, caminar, etc. Como un robot, este hombre camina mientras todos lo fotografían y graban. Camina gracias a un exoesqueleto. Esto es ciencia ficción que está en Chile, tecnología muy avanzada, el primer exoesqueleto que está en Chile. Y ya hablando a nivel extranjero o eventualmente, digamos, tecnologías más avanzadas, hay países donde, por ejemplo, se están desarrollando ojos robóticos para poder reemplazar la visión de personas que han perdido la visión, etc. En realidad, lo que indica o lo que uno puede ver a nivel mundial es que lo que se está viendo es cómo ir reemplazando de forma robótica o mecánica o biónica, pudiéramos decir, órganos cuando estos están fallando sin tener que esperar, por ejemplo, por un trasplante o en algunos casos que simplemente no hay ninguna otra alternativa. Y ahora, desde tu mirada como ingeniera, ¿tenemos la capacidad en Chile para perfeccionar el funcionamiento de esta tecnología? Hay varias cosas que sí, porque básicamente lo que hay que ver no tiene que ver necesariamente solo con el tema de dinero, sino que también con el recurso humano. Entonces, hay que compatibilizar ambas cosas. Y en sí, yo creo que acá en Chile uno sí cuenta con un recurso humano que puede estar bastante capacitado en ir desarrollando cosas, pero necesita la oportunidad de descubrir que las puede realizar. Y uno de los mayores ejemplos que se puede dar es que a propósito del contexto de pandemia, empresas de robótica a nivel nacional, se atrevieron a hacer cosas como ventiladores mecánicos. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que en el área de ingeniería se puede emigrar desde lo que tradicionalmente conocemos acá que tiene que hacer la ingeniería a hacer estas otras cosas que ya involucran la salud o que involucran desarrollar cosas que probablemente ninguno de ellos antes se lo había planteado. Entonces, yo creo que también va por eso, por el hecho de atreverse a hacer estas cosas. Bueno, y lo otro es que también se debe considerar lo que son los recursos económicos porque podemos tener personas o gente muy capacitada, muy capaz de realizar estos desarrollos, pero si no tienen el apoyo económico respectivo, la verdad es que no lo van a poder realizar. Continuando en la línea del capital humano avanzado, ¿qué se requiere para tener profesionales capacitados en estas tecnologías? ¿Las escuelas de medicina están abordando su formación? Mira, las escuelas de medicina tímidamente hay algunas que de a poco han ido agregando asignaturas o algunas pasantías por algunos lugares donde conocen un poco más de tecnologías o de medios de atención a los pacientes que salen más allá de lo tradicional. Habitualmente, eso lo tienen más enfocado a áreas como lo que es telemedicina, pero no a lo que es robótica. Por el otro lado, en las escuelas de ingeniería son muy pocas las que se involucran también con los temas de salud. Habitualmente, lo que uno ve es que los estudiantes de ingeniería se acercan más a temas de salud cuando tienen alguna tesis que desarrollar con respecto a algún tema médico. Y ahí, el problema que se genera en ambos lados, tanto por el lado de la ingeniería como por el lado de medicina, es que incluso dentro de una misma universidad, ambas áreas no conversan entre sí. Entonces, como no se comunican, no generan las suficientes instancias de cooperación como para que haya un trabajo directo y un conocimiento directo de los alumnos de sus propias universidades. Y a la vez, que eso también es muy importante, no logran generar el vínculo para después llevarlo al ámbito laboral. Y en ese sentido, ¿qué desafíos consideras que tenemos aún en cuanto a la robótica aplicada a la medicina en Chile? Yo creo que el mayor desafío primero es entender que somos capaces de hacerlo. Porque nosotros siempre en Chile nos guiamos por el hecho de pensar que los desarrollos importantes, las tecnologías importantes, las van a hacer en otros países y nosotros tenemos que esperar que esos países lo desarrollen y después comprarlo. Entonces, poder sacar de la mente de nuestra propia gente esa historia que venimos arrastrando y cambiarla por el hecho de decir acá tenemos gente capaz, acá tenemos gente que puede producir esa tecnología, creo que es el desafío mayor. Y una vez que rompamos esa barrera, yo creo que después va a ser bastante fácil el poder digamos involucrarnos como país principalmente en este tipo de desarrollo. Tú mencionaste el ámbito farmacéutico integrado en este tema de la robótica. ¿Qué rol está teniendo la robótica en el sector farmacéutico? Principalmente hay uno lo que ve tiene que ver con la cadena productiva de los fármacos. Eso quiere decir que si no tuviésemos la robótica probablemente es muy factible que tuviéramos los mismos fármacos pero no necesariamente los volúmenes que la humanidad lo necesita. Entonces, esto es muy similar a la revolución industrial o es como una parte de eso cuando antes todo se hacía en forma manual y se pasa a tener digamos ciertos procesos industrializados acá también pasa en el área farmacéutica que eso permite tener una capacidad productiva mayor lo cual implica poder llegar a mayor volúmenes de personas pero a la vez también implica bajar los costos de producción y por lo tanto los costos de venta de los medicamentos y eso lo hace más accesible a la gente o a los países en general. En este momento estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel mundial. ¿Cuál ha sido el rol de la robótica en el manejo y contención del COVID-19? Básicamente yo ahí lo enfocaría en tres de las áreas que ya he mencionado que son digamos lo que es medicamento ya que ahí principalmente uno ve lo que es el desarrollo y la producción en gran escala de las vacunas creo que eso es lo más notorio más allá de que probablemente hay muchos otros medicamentos que están involucrados en los tratamientos para las personas con COVID-19. también está lo que tiene que ver con la producción de insumos como por ejemplo lo que son mascarillas jeringas etcétera y que incluso en algunos lugares se han quedado como con déficit y que eso ha generado restricción de la forma en cómo se puede atender a los pacientes y lo tercero tiene que ver ya con las empresas o universidades que se atrevieron a ir un poco más allá y hacer desarrollos de ventiladores mecánicos o de otros dispositivos que pueden ayudar a mantener a los pacientes que están en un estado más grave. Con la presencia de los ministros de salud defensa y ciencias Chile presentó los primeros ventiladores mecánicos de fabricación nacional. El desarrollo tecnológico es un paso clave para el área científica de la nación sudamericana. Este proyecto obtuvo sus frutos tras varios meses de investigación y validación. A propósito justamente del tema de la pandemia y del distanciamiento social que ha provocado todo este contexto, ¿crees que la telemedicina pueda posicionarse como una alternativa de atención primaria? Sí, y básicamente por dos cosas. Una tiene que ver con que la telemedicina permite un acceso a la salud y sobre todo a la atención primaria sin tener lo que es la restricción de las distancias. ¿Eso qué quiere decir? Que para muchas personas el hecho de, sobre todo en zonas rurales, el hecho de ir a atenderse con un médico, con un enfermero, con un profesional de la salud, implica grandes trayectos, implica dinero para poder trasladarse, implica un montón de cosas o de costo que muchas veces no es ni siquiera tangible para nosotros. Por lo tanto, puede brindar acceso a la salud a personas que viven en zonas alejadas. Pero también en el contexto de pandemia podemos agregar a que es un modo de brindar salud sin que el paciente se exponga a contagiarse ya sea de COVID o de cualquiera de las enfermedades infectocontagiosas que podamos tener más prevalente en determinadas épocas del año. Entonces, tiene, digamos, como bastante utilidad en esos casos, pero también hay un tema que es generacional. Nosotros estamos viviendo una transición desde las generaciones que pueden ser un poco mayores a la mía, donde no existía el acceso a la tecnología que tenemos actualmente, no existía la computación como la tenemos ahora, y pasamos a una generación que nació con el computador, que nació con la tecnología y que esta generación nueva, todo o parte importante de las cosas lo resuelven a través de una pantalla. Por lo tanto, también